Rosaleigh confirma reconciliación con Rodrigo Gatocuba tras Sampai, nos estamos dando una oportunidad. Aleventuro y Rodrigo Gatocuba fueron captados por las cámaras de amor y fuego ingresando a un hotel, sin embargo, ninguno de los dos había confirmado si habían retomado su relación o solo actuaban como padres. Ante esto, Aleventuro te comunicó con el portal de Instarándula y reveló que se está dando una nueva oportunidad con el padre de su hija. Nos están viendo juntos a Rodrigo y a mí en varios lugares, en varios sitios, en varios compromisos, qué sé yo. Y obviamente estamos intentando que las cosas puedan funcionar, ¿no? Pero no significa que ya hemos vuelto y que me estoy con la loca, o sea, creo que cada uno tiene su tiempo y el momento que se dé, si es que se da, o sea, ya pues se van a enterar, me imagino, ¿no? Y no tienen nada de malo. Gatocuba y Aleventuro disfrutaron juntos de concierto de salsa del club Sport Boys. Ella llegó como la esposa. Rodrigo Gatocuba y Aleventuro al parecer ya se han reconciliado, pese a que hace dos meses pusieron punto final a su relación y la empresaria salga a decir que le teme a la familia del futbolista. Sin embargo, el portal de Instarándula los captó en la noche rosada disfrutando de un concierto de salsa. Como se puede apreciar en las imágenes, los futbolistas están acompañados de sus esposas, mientras Aleksandra Venturo hace lo mismo y acompaña a Rodrigo Gatocuba a este gran evento, confirmando de esta manera una posible reconciliación. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.